¿Qué me está pasando? Para irme llenando el vacío adentro que tú me has dejado Tento va quemando, todo ha sido en vano, todo ha sido falso Esto es un mal sueño, esto es un engaño que tú llamas amor Pero el amor es blanco y tú me lo has manchado Es un niño y negro que tú has maltratado Es confía en lo libre y ahora vive en prisión El amor es todo y tú no has puesto nada Es calar de un beso en una fría cama Es una pareja convertida en uno Y tú y yo somos todos Ya no voy a borrarme la última caricia Ya no siento pena, ya no tengo risa Ando por la calle como programado No tengo fría al alma, estoy desorientado Ese sentimiento que nos consumía, lo has contaminado Todo ha sido en vano, todo ha sido falso Esto es un mal sueño, esto es un engaño que tú llamas amor Pero el amor es blanco y tú me lo has manchado Es un engaño que tú has maltratado Es confía en lo libre y ahora vive en prisión El amor es todo y tú no has puesto nada Es calor de un beso en una fría cama Es una pareja convertida en uno Y tú y yo somos dos Pero el amor es blanco y tú me lo has manchado Es un mundo y negro que tú has maltratado Es confía en lo libre y ahora vive en prisión El amor es todo y tú no has puesto nada Es calor de un beso en una fría cama Es una pareja convertida en uno Y tú y yo somos dos Pero el amor es blanco y tú me lo has manchado Es un mundo y negro que tú has maltratado Es confía en lo libre y ahora vive en prisión El amor es todo y tú me lo has manchado El amor es todo y tú me lo has manchado Es un mundo y tú me lo has manchado